La Municipalidad de Azogues anunció que continúan suspendidas sus actividades presenciales en sus dependencias, que se tenían previstas para retomar el día de hoy. El 6 y 7 de agosto se realizaron procesos de fumigación. Según el primer personero de la entidad municipal, las actividades se retomarán una vez que se termine de realizar pruebas de COVID-19 a todo el personal de la institución y se obtengan los resultados. Aclara que la decisión es de la administración y no de alguna otra autoridad. Bueno, ha sido una decisión de la administración actual. Ninguna autoridad ha pedido absolutamente nada. Más bien nosotros estamos dentro de la planificación en estos días, en estas semanas, en estos meses de pandemia, un proceso de prevención y sobre todo de generar política pública que garantice la salud y la vida de nuestros funcionarios y también de la población. La semana anterior ya habíamos decidido suspender las actividades presenciales en razón de que todas las dependencias municipales ingresaron a fumigación, a desinfección, a sanitización. Hemos cumplido con todos los departamentos y también todas las dependencias que están fuera del centro urbano de la ciudad. Sin embargo, inmediatamente hicimos las gestiones para realizar las pruebas a todos los empleados municipales a través de la empresa CIMEN, quienes nos donaron alrededor de mil pruebas. Eso nos permitió realizar este tipo de actividad planificada con el personal del Centro Médico Popular, tanto al personal estable cuanto al personal contratado. Es decir, hemos realizado a todos los funcionarios y trabajadores de la Municipalidad de Azogues, porque reitero, estamos comprometidos con la salud de nuestros funcionarios municipales. El análisis de las pruebas provisionales han dado como resultados varios funcionarios positivos de diferentes dependencias. Bueno, tenemos casos confirmados, dos casos de la Dirección Financiera, tenemos unos dos casos de planificación, tenemos un caso de obras públicas, también un caso de una persona que trabaja en Semertaz, tenemos dos casos de las personas que trabajan en la planta administrativa de la Guardia Ciudadana, pero esos casos que le hemos manifestado tienen que ser confirmados. Sin embargo, por un tema de prevención, hemos considerado que deben mantenerse suspendidas las actividades, tanto en el municipio de Azogues, cuanto en la Junta Cantonal, Consejo Cantonal, Registro de la Propiedad, que si bien es cierto, de los resultados que tenemos, hay compañeros que aparentemente ya tuvieron el coronavirus en sus cuerpos, el COVID-19, y generaron ya algún tipo de inmunidad o defensas, pero sin embargo, para estar todos tranquilos, porque no únicamente el precauterar la salud de la población o de los empleados es realizar las pruebas, sino también hay que garantizarles una estabilidad emocional, no podemos trabajar en zozobra, considero que más bien los compañeros deben estar tranquilos, generando un ambiente de trabajo adecuado, para que puedan rendir inclusive sus actividades cotidianas. Asegura también que se está realizando un seguimiento a los funcionarios que han dado positivo para COVID-19, y se estarán estableciendo los cercos epidemiológicos para mitigar la propagación del virus. Bueno, nosotros de aquí tenemos una semana más para realizar unas nuevas pruebas, de acuerdo al protocolo establecido por la Dirección de Talento Humano, que está al frente de este proceso, conjuntamente con el personal del Centro Médico Popular, tenemos pruebas para ellos, para hacerles una segunda toma, una segunda muestra, y las personas que están siendo ya dan confirmados por un posible contagio, estamos trabajando con ellos para los cercos, de tal manera de que no salgan de sus familias, y continuemos con la actividad de teletrabajo, que en estos días va a ser la disposición que se ha dado. ¿Hasta qué fecha? Esperemos hasta ver qué es lo que sucede. Por ejemplo, el día de hoy, movilidad va a continuar laborando, porque no tenemos problemas. El día de mañana veamos cómo está el tema del registro de propiedad, también se anunciará. Conforme vayamos ya teniendo los resultados oficiales, iremos aperturando paulatinamente todos los servicios. Si al tres días miércoles o jueves tenemos ya el tema de las personas que trabajan en recaudación, se habilitará sobre las oficinas o las ventanillas de recaudación, y así iremos de manera paulatina, de tal manera de que todos puedan estar, reitero, en un ambiente tranquilo y no exista esta zozobra e incertidumbre que se genera por el tema del COVID-19. La confiabilidad de estas pruebas. Eso informó para Noticiero Contacto, Jonathan Bustamante.